Los centroamericanos al que estamos subiendo en Trigelac Yo digo, pero para que ellos tengan el sueño americano, dicen ellos Eh, Abu Diga usted Te quería presentar a alguien Ella es Luna, mi novia Hola Novia, a su edad Un placer Me encantaría poder decir lo mismo Abuela ¿Qué? Si cuando yo tenía tu edad Ya tú estabas casada con Abuelo Junior La peor decisión de mi vida Dale un chance, abuela Vete y siéntate, vengo ahora Dale un chance Me encanta tu traje ¿Y dónde está la otra mitad del tuyo? ¿Cuánto tiempo llevas con Daniel? Dos años ¿Y por qué nunca me invitaron a la boda? ¿Qué boda? La de ustedes No nos hemos casado, señora ¡Qué alivio! Entonces no se besan Bueno, si nos besamos Mucho La juventud está mal Yo no le di ni siquiera un beso a Junior Hasta el día de mi boda El peor día de mi vida Y no le he dado ningún beso a ningún otro hombre Desde el día en que me divorcía de Junior ¡El mejor día de mi vida! Pues nosotros sí nos besamos ¿Qué te pasa? ¿Y por qué tantas pantallas en una oreja? ¡Ay, Dios mío! ¡Me va a dar algo! ¡Me va a dar algo! Tener una pantalla es de una mujer decente Pero tener más de una Es de una mujer sucia Mire, señora Yo no soy una persona sucia Y segundo Dejándome llevar por su edad Y la edad de su hijo Puedo llegar a la conclusión De que usted Yo creo que usted quedó embarazada Como a los 17 años de edad Y eso sí que es ser joven Además ¡Ay! Yo no me besé con Junior Hasta el día de mi boda Mira, si tú te casas, te embarazas Eso todo el mundo lo sabe Así que si llegamos a la conclusión Y a los cálculos Podemos decir que tienes que analizar la situación Antes de venir a criticarme Y a llamarme sucia Y a criticar mis tres pantallas que tengo ¡Toma! ¡Te tiraron con matemáticas! Vámonos, baby Estoy listo Ay, baby Qué buena Porque estoy loca Por irme ¿Y para dónde ustedes van? Ah, vamos para Orlando de vacaciones No, 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 no En esta familia solo va a pasar Sobre mi cadáver Ustedes pueden ser parejitas y noviecitos Pero todo a su tiempo Así es que si ustedes van a ir para Orlando De viaje Yo les asignaré un chaperón Que esté pendiente en todo momento A lo que hagan ustedes Así es que aunque yo Tenga que pagarle el viaje Yo asigno como chaperón A tu hermano Alex Xavier Te lo llevas ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo estamos leaving? No, para andar el viaje Esa son la pongo yo, y no hay ninguna mejor Pide que hay, yo soy la abuela, la dura que tiene el sabor Si tienes hambre lo siento, a veces me quedo sin aliento Yo te juro que a ti no te miento, ninguno de mi nieto los dejo hambrientos Quieres monchi, quieres monchi, yo se que si Quieres monchi, quieres monchi, yo se que si Ninguna abuela cocina como la que...